Desafío de Forzaton de esta semana diseñado para conducir. Para el capítulo 1 vamos a necesitar adquirir el BMW X5M del 2011. Para el capítulo 2 necesitamos mejorar la camioneta hasta la clase S1. Y una vez hayamos hecho la mejora vamos a necesitar ganar una carrera callejera que la podemos ubicar en el mapa usando el filtro. Para el capítulo 3 tenemos que ganar sí o sí 3 estrellas en zonas de velocidad. Recordá que utilizando el filtro de mapa puedes ubicar cualquiera y no es necesario sacar las 3 estrellas de una. Puedes pasar 3 veces por la misma zona de velocidad y completas el desafío automáticamente. Y para el último capítulo necesitamos ganar una habilidad canguro. Que únicamente tendríamos que saltar un par de montañas o rampas. Bastaría con saltar uno o dos y ya les sale el logro. ¡Vamos! Gracias.